¡Salud! Buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video compramos todos los mandos de la tienda. Lo habéis escuchado bien, ¿vale chicos? En este video vamos a ir a una tienda a comprar todos los mandos. Ya tenemos dos en casa, tenemos dos ejemplares de mandos que se han ido rompiendo, ya no funcionan o está casquillado el botón de apuntar o lo que sea. Y vamos a ir a comprarnos los que nos faltan, porque ya tenemos dos, pues vamos a ir a comprar los que nos faltan, ¿vale? Ahora nos veremos por ahí en la tienda y espero que disfrutéis mucho del video, ¿vale? ¡Let's go! Vale chicos, ya estamos por aquí dentro de la tienda y vamos a ir ahora a ver la sección de mandos, a ver cuáles elegimos, ¿vale? Ahora nos vemos allá. Vale chicos, ya hemos encontrado por aquí la sección de mandos y por aquí tenemos un buen repertorio para elegir. De aquí ya hemos cogido este de aquí, hemos cogido que es transparente, pero si lo conectas hace luces azules como podéis ver por aquí y también este azul que es el que tengo ahora mismo que está un poco roto. Entonces todos son Nacon y por favor, Nacon, págame ya porque no paro de elegir mandos de tu marca, ¿eh? Entonces por aquí yo creo que ahora vamos a elegir este que tiene luces verdes ya que no es igual que este y lo podemos coger. Luego también cogeremos este que es más básico, es de solo color negro, pero yo creo que puede ir bastante guay. Y para cambiar un poco vamos a coger este que es de marca PS4 y yo creo que puede estar muy bien como en el camuflaje y todo, ¿vale? Elegiremos estos y luego cuando lleguemos ya a casa los probaremos y a ver cuál los convence más, ¿vale chicos? Vale, ya tenemos los mandos por aquí y ahora vamos a ir a casa a probarlos y a ver qué tal, ¿vale chicos? Vale chicos, ya hemos llegado aquí a casa y como veis tenemos los tres mandos por aquí. Aquí tenemos los dos Nacon que estos son muy parecidos aunque cambian un poco exteriormente, ya que este cuando lo conectas es transparente y hace unas luces verdes. Y este en cambio es más básico ya que solo es de color negro, ¿vale? Este por último tiene exteriormente tener el camuflaje este que yo creo que está muy muy bonito. Entonces, estos dos se pueden conectar con cable y es más fácil conectarlos para el PC. En cambio este solo se conecta a la Play, también lo puedes conectar al PC pero es como más difícil y es de conexión y la alámbrica, ¿vale? Yo creo que para jugar este sería más cómodo pero bueno, lo tendremos que ver luego cuando los vayamos a probar, ¿vale? Luego, de precio, estos dos cuestan los dos sobre unos 40 euros y este en cambio cuesta unos 60 y algo. Yo creo que es porque tiene conexión inalámbrica y eso te es más cómodo para jugar. Nada, yo creo que ahora ya solo hace falta ir a jugar y a ver, a probarlos y a ver qué tal, ¿vale chicos? Nos vemos ahí. Vale chicos, ahora vamos a ir a empezar directo. Este va a ser el primer mando que probaremos, que es el transparente que cuando lo conectas hace luces verdes. Como os he enseñado, este tiene un cable que es más fácil para conectarlo al PC y también se puede conectar a la Play. Entonces probaremos este en el directo a ver qué tal que yo creo que va a ir muy, pero que muy bien, ¿vale? Vale chicos, tras estar todo el directo jugando con este mando que tiene las luces verdes y está muy, pero que muy guay. He decidido que no va a ser el que me voy a quedar ya que el tacto que tiene es muy como plástico. Eso como veis esto es transparente y creo que es plástico y no me gusta mucho el tacto que tiene. Y como tenemos que estar muchas horas jugando, pues prefiero estar con un mando que sea más agradable al tocarlo, ¿vale? Por eso no me voy a decantar por este y ahora falta probar los otros dos a ver cuál me gusta más y a ver con cuál nos quedamos, ¿vale chicos? Las otras dos opciones que nos quedan son este mando naco negro, que es todo negro. A ver, de estética pues bueno, no es el mejor, pero tampoco está nada mal, le da un toque así bastante guay, todo negro. Y luego tenemos también esta opción de este que es de camuflaje y este es el que era inalámbrico, que yo creo que para jugar es un poco más cómodo. Y he estado un rato probándolos, he estado probando este que me gusta más que el otro ya que no tiene ese tacto tan plasticoso. Y me gusta bastante y además funciona muy bien, es el que estoy acostumbrado a usar, los naco son los que he usado más. Y este yo creo que es el que más me gusta entre el naco transparente y este. Y luego también he estado probando este un poco que es muy también, o sea, es bastante guay, estéticamente también está muy bien. El único problema que le encuentro es que al conectarlo al PC, por si alguna vez jugamos, el problema es que es muy difícil de conectar ya que no tiene esta entrada USB que le podemos conectar, ¿vale chicos? Entonces yo creo que me voy a decantar por este mando de aquí al final, que es el naco negro. Yo creo que es el que me voy a quedar, este no me lo quedo por eso que os he dicho desde el PC, que es más difícil de conectarlo. Y el otro no me lo quedo por el tacto que no me gusta mucho porque es un poco plasticoso la verdad. Entonces nos vamos a quedar este, esta ha sido mi decisión, me voy a quedar con este mando naco negro. Naco, por favor, págame ya. Te lo vuelvo a repetir. Y pues nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, ¿vale chicos? Si es así, dejar vuestra like si aún no la habéis dejado. Sugiros si no estáis inscritos y compartir a tope con vuestros amigos. Y nada, pues por los directillos ya estaremos disfrutando de este mando y dando nuestro máximo nivel, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!